Música Buenos tardes de Henares, por estar abajo, conocido como El Gajo Damos gracias al Todopoderoso que nos permite estar acá presente Damos gracias a los componentes de la Mesa Principal Que vinieron a fin del sexto camino La licenciada Andreina Español Balaguer El ingeniero Angel Luis Santana El licenciado Félix González El amable señor Paulo González Nicolás Fermín, presidente de la Asociación de Junta de Vecinos de Henares Licenciado compañero Hilaño Tejada, presidente del Intermedio C Con este partido de la Asociación de Junta de Vecinos de Henares Al señor Wilfredo Y a cada una de las personas que hacen presencia externa de esta comunidad Damos gracias a cada uno de los gobiernos, de la prensa, de la HMTV Y de dar el live, de dar ese envío para las redes sociales Damos gracias también a cada uno de los invitados aquí presentes Y agradecidos también a las personas que han hecho posible esta actividad Sabemos que contamos con un pasado diputado Un presente diputado y un próximo diputado de la República Dominicana Y vinieron a los 15 Ha sido realidad La pasada gestión De regidora de nuestra queridísima Andréa Español Ha sido presente su gestión de regidora Y será presente Y futura Su próxima gestión En la alcaldía del municipio de Henares Y la próxima síndica Andréa Español de la Henares Aplausos 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 Entre ellos tenemos algunos aspirantes a las leyburías y próximos regidores por el Ayuntamiento de Tenar, que también componen nuestra mesa principal. Sabemos que el día de hoy es un día especial, una tarde que cae y se convierte en noche brillante, puesto que un grupo de prominentes ex-PRDistas de esta comunidad han decidido formar parte de las finas del PNV en el municipio de Tenar. Sabemos que gente conocida con la capacidad de dirigencia, hoy se proclaman presentes y activos PRDistas de este organismo moral. Entre ellos, el señor Felipe N. Hidalgo, al cual pedimos un aplauso. Es de sorprender que el actual alcalde por el Ayuntamiento de Tenar y alcalde penario de esta comunidad, actual alcalde, hoy forma parte de las filas del PNV y del Partido Morado. Está con nosotros el señor José Hidalgo, alcalde de esta comunidad. La señora Dinora Mercedes Reynoso. El señor Emanuel Bosáez Viva, alia Cachochos. A su vez, también de la familia de Lorenzella, la señorita Luisa. Esposa de Miguel González, la señora Fáctima. Entre tanto, su hija Terlina, contiene la señorita Teresa, Mariani, Mariela Gómez, la señora Fáctima. ¡Silencio! 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 La señora Fáctima. ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta argumentación no hubiese sido posible sino formada parte de la convocatoria de Felipe ING Hidalgo. Todos convocados y forman parte de ese comité ING a estos presentes aquí. Nosotros hoy nos sentimos honrados con la presencia de estos próximos estos presentes candidatos y próximos activas autoridades de nuestro municipio. Sabemos que contamos con un equipo de PLD en esta comunidad que ha hecho posible esta reunión, esta masiva convocatoria. Ese equipo arduo y bajador que ha hecho todo un trayecto de labor para traer acá la posibilidad de reunirnos hoy en este lugar. Agradecemos también a Danilo Cordero que nos ha permitido reunirnos en este local. ¡Aplausos! 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 Ustedes saben que sí, que yo lo apresto todo y le trae esto con mi segunda casa. La comunidad de Corozal abajo no es desde ahora que yo vengo trabajando con ustedes para acá, aunque no me conocen. Y siento que es mi fiesta también. Yo a veces les digo que lleven un pedazo por aquí porque lo quiero mucho a todos. Esta tarde nos sentimos muy contentos con ustedes que nos estarán acompañando en esta reunión con las personas que pasaron al partido de la liberación dominicana, que es el partido del futuro. Más con el presidente que tenemos, también lo que tiene. Este presidente de los pobres. El presidente que ha bajado los de los pobres, que no se ha quedado arriba. Que ha bajado y que es el presidente que tiene que estar ahí, que debe seguir. Esta tarde estamos aquí, el compañero Amir, Hilario, todas las personas que nos acompañan. Hilario Amir, Ángel Luis Bertana, que es un candidato de venidor también para las elecciones de bienes. Nicolás Fermi, Pausto González, mi hermano Félix. La gente de defensa del pueblo que siempre están apoyando a HMTV. Todas las personas del equipo que están aquí, de Alfredo, Manuel, Pedro. Y todas las personas que están en el equipo que ahora mismo no pueden decir todos los nombres. Yo esta tarde traje tres cosas que yo tenía pendientes que quiero entregarles. Y a Luz. Que se acercan por aquí para entregarles algo que ellos querían un compromiso con ellos. ¡Vamos! Y el de Bahirma se lo da la foto. Les quiero dar las gracias por estar aquí apoyando. De verdad nos sentimos muy bien con ustedes aquí. Ustedes son parte de nosotros. Es una edad de la gente que queramos siempre ser présidenteliana de Ezequiel. ¡Eso! El nuestro señor Amol, el corazón, y los demás límites. Las patas, los equipos, los equipos, los equipos. Las formas y las mujeres son los aspectos de la vida. Si hay alguien más que quiera decir algo para yo concluir, por favor, ¿quién quiere decir algo para yo concluir? Ok, ok, vamos a escuchar todas las palabras que tiene nuestro queridísimo PNJ, que ha sido parte de la cabeza convocatoria para los ex-PNJ, que hoy no es parte de la PNJ. Vamos a decirlo con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Hoy me siento más que contento al pertenecer a las pilas doradas, a las pilas que corresponde al trunfo de Andeísta, entre ellas. Me siento más que contento por tener a todos ustedes a nuestro lado, porque esto prácticamente es un trunfo que nadie nos depinta. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!